Saludando a un amigo se llama El Corrido y aquí lo estrenamos y dice Un motor potente con música fuerte recorre poblado Mientras que al volante con porte elegante se mira un chabano Entre el bien gustoso decía orgulloso Comunica y dime yo sé que no hay otro que lindo es mi rancho Se escucha una neta de la frontera quieren saludarlo Que anda en sus terrenos me estaban diciendo que cuenta mi amigo Si se oye el esterno es porque ando contento mi compa bonito Se escucha un relajo anda bien enfiestado Y yo aquí ando en el charco despierto y activo Cumpliendo el encargo de un hombre mentado con clave R5 Respeto a ese joven por ser un gran hombre y por darme su escuela Dicen que hay talento y existe un secreto que traigo en mis venas Yo si lo conozco y cuenta con mi apoyo Y entre eso el sobrino hablando del negocio y de la gente nueva Le brindo mi mano sabe que aquí estamos para lo que sea Extraño a los viejos ni modo es el riesgo que tiene el negocio Son reglas del juego yo le echo de menos a mi primo Alonso Yo sé que de arriba los viejos me cuidan Yo voy a brindar por la gente caída luego viene el cobro También a los plebes que andan al pendiente saludos a todos Le encargo mi compas y va pa' la rosca saludé a mi gente Acá por la orilla seguimos bien pilas a la orden del jefe Mañana o pasado le caigo pa'l charco Sabes de antemano que aquí lo esperamos Ya casi amanece Nos vemos mi amigo aquí andamos al tiro Por si algo se ofrece Gracias por ver el video